Bienvenidos sean a solución en dos minutos. En este vídeo vamos a aprender a cómo aumentar el tamaño de letra en nuestro navegador Google Chrome, el navegador de Google. Vamos a ir a los tres punticos en la parte superior de arriba, damos acá los tres punticos. Ahora bajamos un poco a la opción de configuración. Vamos a la opción de configuración avanzada y buscamos la opción de accesibilidad. Damos acá, entramos y acá podemos observar que nos aparece una opción que dice ajuste de texto y esta barrita la podemos ajustar para mirar el tamaño que deseamos para las búsquedas y en otras páginas para que se adapte este texto, que se haga un poco más grande y pues sea mejor la lectura. La aumentamos, damos atrás, atrás, actualizamos y ya observamos que la letra está más grande para la mejor lectura. Así que suscríbete a Solución en dos minutos. Hasta pronto.